De Chiquiquira yo vengo de Bucaracá De Chiquiquira yo vengo de Bucaracá Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Tu guarda la fe, abre la puerta, prende la vela Sigo a la chicha, que no la clava Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Con tu sonrisa ¿Se la sabe? Yo le pido a San Antonio y a las ánimas benditas Yo le pido a San Antonio y a las ánimas benditas Que mi mujer y la onda se quieran como hermanitas Que mi mujer y la onda se quieran como hermanitas ¿No se sabe en el cuchipe? Con vos, con vos, con vos, con vos, son mis amores Y el que enamora casada siempre está descolorido El que enamora casada siempre está descolorido Será por las trasnochadas o por el viento amarillo Será por las trasnochadas o por el viento amarillo Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Toma la llave, abre la puerta, prende la vela Sigo a la chicha, que no la clava Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Y ahora te vengo sin tomar un besito de Teresa Con vos, con vos, con vos, con vos, son mis amores Las mujeres de mi pueblo no saben ni dar un beso Las mujeres de mi pueblo no saben ni dar un beso Y aunque las bogotanas se tiran hasta el pescuezo Y aunque las bogotanas se tiran hasta el pescuezo Con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, son mis amores